La justicia dominicana es un retrato vulgar de lo que es una justicia que ha sido secuestrada, castrada, manipulada y atada por el PLD. Existe un concurso del Consejo Nacional de la Magistratura que es un concurso de payasos, donde de manera selectiva se eligen a los miembros del Comité Central y vinculados directamente al movimiento político del partido de turno. No es exclusivo del PLD, ha sido siempre la hegemonía y el dominio. Balaguer hizo lo mismo para dominar la justicia cuando Antonio Guzmán Fernández en el 1978 maniobró para quedarse con cuatro senadores y manejar el poder judicial y dirigir las instancias judiciales. Y le voy a decir algo. Nosotros estamos entretenidos con el proceso electoral que viene el domingo y le voy a garantizar a ustedes que hasta que no exista una justicia independiente, el país no va a funcionar, no va a marchar y no sirve. Por eso el Departamento de Estado establece que nuestra justicia no sirve y que hace juicios selectivos y que no se castigan de manera definitiva porque los partidos se blindan y secuestran el poder judicial y lo convierten en una marioneta. Los jueces son títeres, los fiscales no son más que una especie de pantomima que ponen ahí para cumplir con una función política antes que judicial como representante de la sociedad. Pongo el ejemplo más reciente, la actual elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Henry Mejía, el miembro número 347 del Comité Central del PLD, sin haber participado como juez antes, debiera comenzar uno que llega a la Suprema como juez de paz y seguir la carrera judicial para subir después a primera instancia, pasar a una corte y hacer un tiempo de ejercicio para poder dirigir un poder tan complicado, tan importante y tan complejo que forma parte de la teoría que estableció Montesquieu con el Sprat-Guloa y la independencia que hay. Aquí hay una interdependencia absoluta del poder político del momento y del poder ejecutivo. Y eso se convirtió en una especie de show, de mal gusto, con un expediente preparado a una mujer que expresó y dijo el caso de Odebrecht se cae, está mal sustentado, el yo creo, el yo puedo, en unos momentos en que el Ministerio Público es el más desacreditado de todos los tiempos de la historia, comenzando por el Procurador General de la República, que no es más que un amarra expediente, amarra la chiva para su partido. Y eso, lamentablemente, se ha convertido en una especie de bufón y de actriz barata de cabaret del poder político del momento. Lamentablemente. Un caso de Odebrecht que llegó con 100 acusados implicados, después se habló de 80, luego terminó con 45, agarraron 17, le implicaron, se pierde la página 14, luego termina con 15 implicados y terminan 7 y ahorita no van a terminar ninguno. Y no va a pasar nada ahí. Así que los jóvenes que en un momento fueron una influencia, es mi consejo, para que a través del 4% y los verdes y la marcha verde se empoderaran y lo consiguieran para la educación, los jóvenes que están protestando con toda razón y que yo apoyo, hay que luchar por la democracia vestido ahora de negro, no solamente lo hagan por la dirección política, y que no se dejen utilizar también jóvenes, que lo están utilizando en una promoción, en campaña política ahora. Pero háganlo, porque eso es signo de que la juventud se ha empoderado y dejó de ser una juventud juquera que está pensando en la discoteca, en el trago y los problemas sociales no les importan y se ha empoderado. Eso es importante ahora. Ahora, tomen el mismo suéter de negro y pongan la otra mitad verde y comiencen a marchar para que haya una independencia y se le asigne un presupuesto y se maneje con independencia el Poder Judicial. Porque hasta que el Poder Judicial no se independice no va a servir. Y la muestra más grande es que hay una dictadura establecida en este país. No importa que a mí me hayan amenazado telefónicamente y que me manden al DNI, que me esté fotografiando la jipeta y todo eso, y que yo sé por el oficial que lo ha hecho. No me amedrenta nada de eso. En este proceso, han cancelado. Renuncien ustedes ahí, 19 ministros, ministerios públicos, fiscales, para nombrarlo a su antojo, para seguir dominando esta pantomima. Además de que se le asigne una cuota al presidente para que lo designe por decreto cuando existe un consejo del ministerio público. Y se supone que hay un Consejo Nacional de la Magistratura. Pregunten lo que le pasó a Miriam Germán Brito por decir que el caso estaba mal establecido desde el punto de vista jurídico y que se caía en justicia. Y todos los implicados en el entramado han ido saliendo uno a uno. Incluyendo el que preside, que es el presidente actual del PLD de Danilo, que debiera estar preso. Que dijo públicamente que él recibió los dineros para la campaña de Danilo Medina. E inmediatamente fue dejado fuera del expediente. Ustedes quieren un nivel selectivo más grande de ahí. Eso es algo asqueante. Para nombrarlo a su modus operandi, la justicia está secuestrada por la mafia política del momento, como siempre ha pasado desde que Santana se estableció como primer presidente constitucional. Que debió ser Duarte, por elegir más a un atero, un delincuente. Que estableció el artículo 55. Y que ha persistido a lo largo de la historia. El famoso 210 que fue que introdujo, que después fue el 55, después pasó al 198. Y bueno, y después a las constituciones, porque ya perdí, se ha modificado en este país la constitución 39 veces, 37 para acomodar las situaciones políticas del momento coyunturales. Si no existe un poder independiente, jueces que se manejen con criterios, que no tengan dependencia ni vinculación, ¿para qué diablo van a querer ustedes que nombren un fiscal electoral? Si no van a tener una estructura para funcionar. Si se le ofrecieron el llamado, ninguno acudió. Porque todo el mundo sabe cómo eso va a funcionar sin presupuesto. Vaya a ver usted si el Ombudsman, el defensor del pueblo, ha servido para algo. Para nada. Aquí no se investiga la corrupción administrativa. No, porque existe un poder judicial que está supeditado al poder político y que no son más que una especie de borregos al servicio del poder político del momento. Eso no va a cambiar en este país si la situación de la justicia no cambia para nosotros y se consigue un poder judicial independiente. Que no sean títeres que dependan del poder político. Y que sean hombres honestos y probos que no tengan relación con ningún partido. Porque no es tan poco que se les deje lo que se van a asignar al PRM y que se asignen cuotas. Eso no sirve así. Por eso el Consejo Nacional de la Magistratura es una basura. No funciona en un concurso de payasos. Preseleccionado. Y eso no va a funcionar igual que el Ministerio Público. Debemos tener gente independiente real. Existe en este país la universidad, egresado de este país. Gente preparada con formación suficiente para asumir las responsabilidades de esos cargos. Pero esta gente lo que hace es blindarse. Porque entienden para no ir para najayo. Porque aquí el que tiene poder político, dinero, no le pasa nada. Aquí la justicia es para el ciudadano de a pie, para el descalzo, para el chiquito. Y si eso sigue así, nuestra justicia no va a funcionar más. Necesitamos un poder judicial independiente al margen de las que ante poder político y de la dictadura que impera, que pretenden imponerse de todas maneras. Otra metida de pata. El que se va a joder mete la pata. ¿Ustedes sabían? Y en esa tesitura está Danilo Izupenco. Que el error más grande que cometió fue elegir a Gonzalo. Porque no han podido fabricar un candidato. Independientemente de quién gane. E independientemente de que mañana gane, no me sorprendería tampoco. Porque aquí la cultura del fraude. No hay fiscal electoral, ni se va a discutir, ni va a pasar nada. ¿Saben por qué? Porque van a seguir comprando cédulas. Van a seguir poniendo gente a votar aquí. Van a seguir dislocando los padrones. ¿Y ustedes creen que podría obtener? Yo admiro a lo de la oposición. Yo admiro a lo que están dentro de la fuerza del pueblo, el PRM y demás. Que creen que van a tener resultados distintos con los mismos jueces. Con el mismo sistema. Solo se salvaría esta sociedad. Si esta sociedad se empodera y dice, vamos para la calle, de verdad. Y toma una decisión con voluntad política. De lo contrario, eso no va a pasar. Los jóvenes que se empoderen y que digan, vamos a votar, vamos para allá. Y que se produzca un cambio real. Pasó en México. Aquí puede ocurrir un milagro. 70 años gobernando un partido. Dijeron, no, no va más. Va uno de izquierda. Va ante Manuel López Obrador. Y este es el que queremos, que lo intentaron y le cerraron el paso. Y está teniendo transformación en ese país. Y el movimiento renovador que se produjo en Latinoamérica, que tumbó el imperio por los cambios que venían experimentándose. Que comenzó con Fernando de Kirchner, Argentina. Con Evo Morales en Bolivia. Alguno de ellos le mordió, verdad, el gusano de la ambición de perpetuarse en el poder. Que continuó con Chávez en Venezuela. Que se propagó y continuó con Daniel Ortega en Nicaragua. Con Lula da Silva en Brasil. Pero todo eso fue desmontado porque el imperio y lo demás lo que necesitan son gente que esté supeditada a sus intereses. Te necesitan presidentes títeres y borregos. Y eso no va a cambiar hasta que tomemos nosotros la decisión de cambiar.